Muy buen día para todos y todas, soy Rodrigo Pantoja, especialista sectorial en seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo y vamos a iniciar el ciclo formativo de evidencia en seguridad y justicia. Con nuestro primer webinar de una serie de eventos en línea, en el día de hoy nos vamos a enfocar en la pregunta respecto a qué ha funcionado para la prevención de la violencia infantil juvenil. Antes de dar inicio al programa, quisiera compartir con ustedes unas breves indicaciones. Desde nuestro evento en Zoom tendremos acceso a servicios de interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Si ustedes quisieran acceder a la interpretación, tienen que hacer clic en los controles de Zoom en el ícono de idioma para identificar cuál es el lenguaje en el cual quisiera escuchar el evento. Les pedimos también, por favor, silenciar micrófonos para facilitar la presentación de contenidos y el diálogo con nuestros panelistas. Bueno, yo ya me he presentado, ¿cierto? Rodrigo Pantoja, especialista sectorial en seguridad ciudadana y justicia. Y tenemos aquí acompañándonos en el panel a dos invitados, al señor subsecretario de prevención del delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Eduardo Vergara, y a Ricardo Pérez Luco, psicólogo investigador de la Universidad de la Frontera. Entonces, ya para arrancar, les quiero comentar que como parte de nuestro equipo, del equipo de seguridad ciudadana y justicia del banco, nos complace iniciar esta serie de eventos formativos para profundizar en los ejes y temáticas que aborda la plataforma de evidencia en seguridad y justicia, empezando por violencia infantil juvenil, pero también vamos a tener nuevos eventos, nuevos webinars para hablar de otros ejes de la plataforma, incluyendo prevención de la violencia contra las mujeres, policiamiento, seguridad urbana, entre otros. Muy bien, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar nuestras presentaciones. En el caso de tener alguna pregunta, por favor les invitamos a escribirlas en el chat del evento. El chat de Zoom está disponible para enviar preguntas o comentario, y les pedimos por favor que indiquen el nombre del panelista para el cual está dirigida su pregunta, el país o institución a la cual va dirigida. Para comenzar el webinar de hoy, vamos a hacer referencia a los estudiantes de la referencia a la plataforma de evidencia en seguridad y justicia en general, para hacer un foco en el eje de prevención de la violencia infantil juvenil. En primer lugar, es importante recordar la estructura jerárquica de la plataforma. La plataforma tiene un conjunto de ejes, ejes temáticos, cada uno de estos ejes agrupa distintos tipos de solución. Rodrigo, no se ve tu presentación. Estás todavía con el ciclo formativo. Disculpen, vamos a volver a compartir entonces la presentación. Ahora sí. Muy bien, les pido disculpas por el problema. Bueno, entonces, si repasamos la estructura jerárquica de la plataforma de evidencia, vemos que tenemos un conjunto de ejes temáticos. Cada uno de estos ejes temáticos agrupa un conjunto de tipos de soluciones, y a su vez, los tipos de soluciones agrupan un conjunto de casos evaluados. Los tipos de soluciones están definidos en función de experiencias que han sido sometidas a procedimientos de metanálisis o de revisión sistemática. Es decir, tipos de intervenciones para los cuales existe ya un conocimiento acumulado respecto de cuál es el nivel de efectividad esperado. En este caso, nos vamos a enfocar en este primer webinar en el eje de prevención de la violencia infantil juvenil. Para poder acceder a ese eje, los invitamos a conectarse a la plataforma de evidencia en seguridad y justicia. Tenemos el link disponible. Va a aparecer en el chat para que ustedes puedan hacer clic e ingresar. Una vez ingresando a la plataforma, pueden entrar al banco de evidencia, que está marcado ahí con una flecha en pantalla. Y dentro de la plataforma de evidencia, van a poder visualizar los ejes de contenido de la plataforma. Ahí les invitamos a entrar al eje de prevención de la violencia infantil juvenil. Ahora, para hacer referencia específica a los tipos de soluciones de este eje en particular, el eje de prevención de la violencia infantil juvenil tiene un conjunto de tipos de solución, sí, son 24 en total, de las cuales tenemos 14 que entran en las categorías de efectiva o prometedora. Sí, acá tenemos un breve resumen de los tipos de soluciones efectivos que incluyen la promoción del desarrollo socioemocional, la intervención cognitivo-conductual en niños y adolescentes, los programas de parentalidad para prevenir la violencia intrafamiliar, los programas de prevención del maltrato infantil y los programas policiales de redireccionamiento para jóvenes. Si intentamos una clasificación de estos tipos de programas, de estos tipos de solución por niveles de prevención universal, selectiva o indicada, podemos hacer un arreglo como el que podemos ver aquí en pantalla, ¿cierto? En el cual tenemos la promoción del desarrollo socioemocional en el ámbito de la prevención universal e intervenciones complementarias cognitivo-conductuales en los ámbitos de la prevención selectiva e indicada, ¿sí? A su vez tenemos otros tipos de soluciones que incluyen programas que pueden ser implementados en los tres niveles de prevención. Por ejemplo, los programas de prevención del maltrato infantil sabemos que se pueden desplegar como políticas de alcance universal o como programas selectivos o indicados. También los tipos de solución se pueden implementar en distintos entornos, en el entorno de la comunidad, en la familia, en la escuela o en los sistemas de justicia, entre otros entornos que vamos a pasar a revisar como ejemplo. A nivel de los casos evaluados, el eje de prevención de la violencia infantil-juvenil tiene un total de 340 casos evaluados. De estos casos, 51 casos son efectivos, 223 casos son considerados prometedores por los resultados positivos que tienen en general, y si ponemos atención a los entornos de implementación, 111 casos evaluados se refieren a intervenciones comunitarias, 181 casos son intervenciones implementadas específicamente en el ambiente escolar, y 60 casos evaluados corresponden a intervenciones domiciliares. Al momento de ver la estructura jerárquica, recordamos que los tipos de solución se reportan a partir de hallazgos de revisiones sistemáticas o metanálisis. Entonces, por ejemplo, acá en este eje tenemos un tipo de solución que es la promoción del desarrollo de socioemocional, que se considera efectivo como tipo, como resultado de las revisiones sistemáticas. Sin embargo, dentro del tipo hay un conjunto de casos evaluados y la efectividad de cada caso es independiente de la efectividad reportada para el tipo de solución. Es decir, dentro de esta categoría de promoción del desarrollo socioemocional, que es en general efectiva, podemos encontrar casos evaluados que son prometedores o que no han tenido resultados. Sin perjuicio de que vamos a encontrar también ejemplos de práctica efectiva. Entonces, acá podemos ver un ejemplo, ¿sí? De, de, estos son casos evaluados para el eje de la promoción del desarrollo socioemocional, donde tenemos un, un caso que el programa del Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil operado en Jamaica, que fue efectivo, y el programa con paso implementado en Brasil, que tiene evidencias mixtas. Es decir, que tuvo resultados favorables en algunas variables objetivos, pero que no logró conseguir sus resultados esperados en otras variables objetivos también sujetas a evaluación. Por eso la invitación que le hacemos es a explorar, entrar a los tipos, abrir los tipos y revisar en detalle los casos evaluados, porque para cada tipo va a encontrar casos con distintos niveles de efectividad. Ahora vamos a navegar un, un minuto por la plataforma, eh, para, eh, revisar el caso evaluado terapia multisistémica, porque es un caso evaluado del cual vamos a comentar luego con nuestros panelistas. Voy a, eh, abrir entonces el, el acceso aquí a la, a la, a la plataforma. Eh. Entonces, acá estoy compartiendo con ustedes la, 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 el, el homepage, el, el acceso a la plataforma de evidencias. Vamos a entrar desde la plataforma al banco de evidencias. Dentro del banco de evidencias, entonces, eh, que recordemos que está disponible en español y en portugués para hacerlo accesible a escala regional. Tenemos seis ejes. Yo voy a ingresar aquí al primer eje, que es el eje de prevención de la violencia infanto-juvenil. Y dentro de este eje vemos que existen veinticuatro tipos de soluciones, trescientos cuarenta casos evaluados y cincuenta y un casos efectivos. Acá tenemos algunos filtros para los tipos de solución para, eh, 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 buscar por nivel de eficacia, por tipo de problema, eh, los, los distintos tipos de, de intervenciones, tipos de soluciones apuntan a distintos tipos de problemas. Algunos son problemas de seguridad pública a escala nacional, como los homicidios, eh, cierto, o el tráfico de drogas. Mientras que también hay otros tipos de problemas que son más específicos a escala comunitaria, como el desorden social y la perturbación de la tranquilidad, ¿sí? Hay un tipo de problemas que pueden atenderse a escala escolar, por ejemplo. La violencia en la escuela es un tipo de problema. Eh, y los países donde se ha aprobado de acuerdo con lo que está reportado en los metaanálisis y revisiones sistemáticas. Entonces aquí, en los tipos de problemas, vamos a, a entrar a revisar, eh, en la última línea de la primera página de resultados, vamos a ver que está el tipo de intervención familiar de la conducta delictiva en adolescentes, que es un tipo considerado prometedor. Voy a entrar ahí donde dice ver más. Acá podemos encontrar una descripción del tipo, que reporta en qué consiste en generar este tipo de intervenciones, los países donde ha sido aplicado y que, y cuyo, cuya aplicación ha sido reportada en resultados de metaanálisis o revisión sistemática. Y tenemos las evidencias de resultado. Las evidencias de resultado tienen la, la literatura, la bibliografía asociada, y a su vez la bibliografía tiene links de acceso a los papers o reportes originales que están disponibles online, si, si usted desea acceder a la fuente primaria de información. Luego, si avanza por la página de, el tipo de solución, va a encontrar una lista de casos evaluados por un conjunto de filtros que permite explorar por nivel de eficacia, por problema abordado, por país donde se aplicó el caso evaluado, por tipo de ubicación que se refiere a cuál es el entorno de implementación del programa, por ejemplo, las escuelas, los lugares de trabajo, las comunidades, las viviendas de las familias, y el, y el beneficiario, a qué segmento de la población beneficia el caso evaluado. Entonces aquí voy a descender hasta el cuarto caso evaluado, que es la terapia multisistémica, que es considerada prometedora, voy a hacer clic en en abrir para poder entrar a ver los detalles del caso. Aquí podemos ver los ejes a los cuales está asociado, que son reinserción social y prevención de violencia infantil o juvenil, los tipos de solución a los cuales se vincula, cuáles son los problemas que atiende, a qué periodos de vida se enfoca este tipo de intervención, una descripción para entender en qué consiste este programa específico, que es un caso evaluado del tipo de intervención familiar para prevención de la conducta antisocial en adolescente, y la referencia bibliográfica específica de la evaluación de esta intervención, de la terapia multisistémica en este caso. Entonces, esa es la ruta de acceso. Vamos a ahora a plantear, ¿no? Que este programa, la terapia multisistémica, es uno de los programas de intervención para prevenir la delincuencia juvenil más conocido y uno de los más efectivos disponibles hoy en día, y pese a ser una práctica altamente sofisticada, basada en evidencia científica, muy intensiva, ya tiene alguna experiencia de implementación en América Latina, específicamente en Chile. Por eso es que tenemos invitados, y aquí como parte del panel, al subsecretario Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, para hacer referencia a la experiencia de implementación de esta intervención en particular en Chile. Entonces, ya sin mayor dilación, vamos a darle el pase, ahí dejé de compartir mi pantalla, vamos a darle el pase al señor subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que está acompañado también por Aixa Ortiz de Sánate, jefa del Departamento de Prevención y Reinserción Social de la subsecretaría, y que coordina técnicamente la implementación. Señor subsecretario, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo sé que no nos vemos, pero estamos, que es lo importante. Estoy con, sí, efectivamente estoy con Aixa, Aixa es la directora del programa Lazo, que es un programa que hoy día voy a compartir con ustedes un poco de qué se trata y por qué es tan importante llevar adelante programas basados en evidencia. Así que yo tengo una presentación que les voy a compartir, y después, por supuesto, también la directora que está acá conmigo, podemos compartir, darle respuestas a sus principales preguntas. Así que gracias por la invitación, es un honor poder compartir y también colaborar con evidencia de información que pueda ser útil para otros países de la región, y una tarea tan importante como es la prevención del delito y la seguridad. Voy a partir con la presentación. En general, vamos a hacer un repaso por los componentes de este programa y algunos elementos que nos pueden ayudar a entender mucho mejor de qué se trata. Ahora vamos a hacer clic para que se vean todas las montañas ahí. Bueno, el programa Lazo es un programa multicomponente de prevención del delito en la población infantil adolescente y que está radicado en la en la subsecretaría de prevención del delito. Las características del programa son el elemento que tiene que ver con la población objetiva, o sea, hacia dónde nosotros estamos llegando con este programa. La población agitiva de los niños, niños y adolescentes entre dieciséis y siete años y once meses junto con sus familias. También este es un programa que actúa sobre las familias y los entornos de estos niños, niños y adolescentes y que en esta categorización detallada presenten conductas infractoras o bien conductas disruptivas asociadas a factores de riesgo socio delictual. ¿Cuál es la focalización de este programa? Comunas con más de cuarenta mil habitantes y comunas donde hay una alta participación de niños, niñas y adolescentes en delitos y eso principalmente en base al ingreso que, en otras palabras, el registro que mantienen las comisarías de carabinero, una de nuestras comisarías. ¿Cuál es el marco general? Son, bueno, casos diferenciados según necesidades de atención, de cierta mil habitantes se segrega, y atención ecológica en torno a niños, niñas y adolescentes y su familia o cuidadores. La implementación es local por medio de entidades colaboradoras, sea municipios, corporaciones, etcétera, y la subsecretaría de revisión del delito lleva adelante una transferencia de fondos, como también un proceso de supervisión técnica. La implementación local resumida es claramente la subsecretaría de revisión del delito, la municipalidad donde se ubica la ejecución de este plan, se firma un convenio de trabajos, se debe a este convenio para seguir los marcos, y ahí están los cuatro componentes, el primero es el componente que voy a dar desde ahí en adelante, pero es el diagnóstico de los casos, y los, el componente número dos, tres y cuatro ya son componentes de intervención particularmente. Esto es lo que define en cierta manera la atención, y el componente número uno donde se lleva adelante la evaluación, están ahí los equipos de detección temprana, que son también los equipos que nos ayudan a detectar dónde y con quiénes deberíamos llevar adelante este programa, el componente número dos ya es la intervención a nivel bajo, los tres componentes bajo, medio, alto, y el componente dos cuando es necesidad baja, se basa en la orientación en parentalidad positiva, el componente tres, que estamos hablando ya de un nivel de necesidad de intervención medio, también está la intervención de parentalidad positiva, y el componente número cuatro, que es el tercer componente de aplicación, cuando ya hay un nivel alto, ahí es donde se agrega la terapia multisistémica. Este programa está en dieciséis regiones, en las dieciséis regiones de Chile, hay una focalización de crecimiento a la zona norte, que es hacia donde estamos tratando de crecer y creciendo, tenemos una cobertura de cincuenta y siete comunas a nivel país, en Chile tenemos cincuenta y seis comunas, y la cobertura en la región metropolitana es de veintinueve comunas. ¿Qué es la terapia multisistémica? En términos generales, el TAP se encuentra en distintos países, siendo indicada en distintos países, hay más de treinta y cinco años de estudio y evidencia que nos permite sostener que el diseño, como la aplicación y la evaluación de esta política en particular, cuenta con una base sólida de evidencia, que no solamente nos permite evaluar el funcionamiento, que tiene que controlar de todo, también definir los cambios y ajustes a la realidad local, cuenta además en este periodo con resultados bastante consistentes, que nos permite mirar lo que ha ido pasando, muestra ya con positivos en estudios de transportabilidad, eso es el ajuste del contexto, como pueden ver en ese mapa, son países bastante distintos, y tal vez Chile es el país más distinto de todos ellos, con muchas condicionantes y características que sí comparten el grueso de los países, y esto también nos muestra un grado importante de adherencia a este modelo, y bueno, la presencia de 15 países, si bien ayuda, también es importante destacar que, reitero, la realidad chilena, yo diría que es la más distinta con esos otros países que tenemos ahí. La terapia multisistémica, que se aplica en el componente número 4, que es cuando detectamos un directo de necesidad de atención alta, se compone de terapia familiar intensiva, se desarrolla en el lugar, 4 horas al día, 7 días a la semana, eliminando las abuelas de acceso, los terapeutas, los terapeutas abordan factores de riesgo y recursos para el cambio, y también tiene como objetivo mejorar el funcionamiento familiar, y eso claramente tiene que ver con la importancia de que estas estrategias no son focalizadas sobre todos los valores individuos, pero también por el pueblo. El enfoque ecológico y multinivel, particularmente, apunta al mejor funcionamiento familiar, a acontecer el trabajo entre pares, con pares, en la escuela, y con la comunidad, y eso, como resultado, genera una reducción de la conducta antisocial y mejor funcionamiento, pero teniendo en cuenta que ya el concepto y la palabra antisocial, creo que la mayoría de los sectores vienen en disputa, pero al menos esa es como la terminología que se usa. ¿Cuál es el panorama de la implementación multisistémica en Chile? Contexto de instalación, que particularmente se lleva adelante entre el año 2011 y el 2012, se marca porque había una existencia de ofertas preventivas especializadas en la población infanto, en existencia de ofertas preventivas sobre la población infanto-adolescente, la nueva institucionalidad en materia de seguridad y prevención del delito tomó la decisión de apostar por la especialización, porque se habla de la nueva institucionalidad, porque la asociación del delito es, además, relativamente nueva, se lleva adelante una amplia búsqueda y análisis de programas basados en evidencia a nivel nacional, entendiendo el diagnóstico previo, y ahí se toma la decisión de abordar la terapia multisistémica, particularmente por los buenos resultados y los estudios de transportabilidad, que, repito, es algo muy importante para la realidad chilena y sus contextos también. Se llevan adelante, o se llevan adelante, múltiples visitas del terreno a Estados Unidos, y más de un año de trabajo para contar con las condiciones necesarias para el inicio de la implementación en Chile, y así se abren los primeros ocho equipos en este periodo de tiempo. La traducción del material de capacitación e intervención es clave, como todo esto está disponible en inglés o en otros idiomas, y se lleva adelante durante el año 2012 y 2013 ya monitoreo cercano a estos procesos, y lo que permite es que la Secretaría de Prevención del Delito se miera ya funciones de entrenamiento, supervisión y desarrollo de equipo, a través de la figura de los consultores, que han sido claves para la reducción de costos. ¿Cuáles son los desafíos iniciales de la implementación de este programa? Primero, la baja receptividad a un programa altamente estructurado de origen extranjero, por eso mismo la importancia de la transportabilidad, alto predominio de la práctica de intervención psicosocial de las buenas prácticas a nivel exponencial, y dificultades para respetar el viraje desde la duración del tratamiento a la intensidad de la intervención. En el fondo, esto también tiene que ver con las ventanas temporales sobre las cuales se aplica este programa. La mantención, particularmente, ¿por qué, cómo, cómo se mantiene este programa en el tiempo, cómo va a evolucionar? Bueno, se obtiene buenos resultados, gracias a modelos de supervisión y monitoreo de adherencia, que se verifican con estudios nacionales. El año 2018, una fundación lleva adelante la evaluación de impacto, y concluye que esta terapia es de impacto positivo en la población beneficiaria, particularmente niños, niñas y adolescentes con alto perfil de riesgo sociodelictual, y este impacto positivo se mantiene en el tiempo, sobre lo que nos muestra la evaluación. La evaluación, además, muestra que hay una disminución significativa en los riesgos priminósenos, que baja de 24,5 a 9,5 puntos, lo que es bastante. Se evidencia mejores resultados en adolescentes de 16 y 18 años, y en el subgrupo de más alto riesgo de este segmento de área. Se observa una reducción de las nuevas formalizaciones a un año de seguimiento en este grupo comparado con el grupo de control. Posteriormente, en el año 2022, se lleva adelante otra evaluación, y esta evaluación determina que se mantiene la gran adherencia y fidelidad al modelo. Eso claramente es un predictor importante para asegurar buenos resultados. También se evidencia que se ha mantenido el desempeño en términos de reducción de riesgos criminógenos entre 14 y 14,9 puntos, lo que mantiene esto en una buena evaluación. ¿Cuáles son los desafíos ya en esta etapa? Que ya no es la etapa de instalación, sino que es bien la etapa de consolidación, claramente las barreras administrativas, el programa que sea continuo, pero financiado anualmente, y claramente las necesidades de cambio y la movilidad de intervención durante la pandemia entre el trabajo, y creo que a todos, de cierta manera, nos cambió mucho la realidad y el enfoque. ¿Cuáles son, desde nuestro punto de vista, los desafíos actuales? En torno a la terapia multisistémica en sí, en la modernización de las metodologías de entrenamientos iniciales y el reforzamiento, claramente todo esto buscando facilitar la ejecución a nivel territorial, es un programa que no es barato, es caro, siempre está la necesidad de abradar costos, la visibilización de la población del EGTB y MUMAS en materiales de intervención y no de forma de registro, como también el desarrollo de estrategias y el entrenamiento de habilidades que fomenten la sensibilidad cultural, particularmente al momento de trabajar con población migrante. En torno al programa LACO, en particular, ahí está en integrar y organizar la oferta de diferentes componentes del programa, partiendo por el fortalecimiento de los procesos y diagnósticos, mejorar la coordinación intersectorial para promover la atención integral, búsqueda y desarrollo permanente de nuevas mejores estrategias, como también buenas prácticas de intervención, el fortalecimiento de las estrategias territoriales, intracumunal para la detección y el desarrollo de una estrategia de crecimiento que recuerde la calidad de los servicios prestados. Eso es hacia donde nosotros estamos mirando este es un programa que es además reconocido por ser un programa bien evaluado, lo que facilita mucho cuando es necesario hacerlo crecer. De hecho, nosotros nos hemos comprometido este año a aumentar el programa LACO a 94 Comuna y estamos explorando la posibilidad de también crecer un poco más, 120, lo que particularmente sería en las 120 comunas que gracias a un índice que nosotros creamos acá en la Secretaría de Creación del Delito que se llama Índice de Vulnerabilidad Sociodelictual que ha transformado en una rienda muy importante, nosotros ya dejamos de mirar la realidad delictual en base a datos criminales, a datos delictuales que hoy además son casos policiales y como bien sabe, en muchas comunas o hay una relación en comunas de menos recursos, hay menos denuncia, hay una desconfianza sobre las instituciones, entonces los casos se denuncian menos, pero la realidad no nos permite seguir avanzando y tomando decisiones solamente en base a los casos policiales, entonces este índice de vulnerabilidad propio delictual lo que hace es que categoriza a todas las comunas de Chile en un ranking y queremos llegar con el programa LACO al menos en las tres primeras categorías, que son las categorías donde hay una mayor ausencia del Estado y son 120 comunas que hoy son parte de más de un programa que se llama Estado Presente, sobre todo sería muy importante en estos esfuerzos por aumentar la capacidad de prevención del delito y la presencia estatal en términos de seguridad, que este sea uno de los programas que esté presente en estas comunas, pero claramente es un programa caro, como les mencionaba, pero estamos buscando la forma de tomar esta decisión porque nos parece importante. Eso sería la presentación en términos generales, por supuesto abierto a las preguntas y aquí por supuesto quiero además pedirle a Aixa que se sume a dar respuestas porque ella claramente es la persona que más sabe y la directora de este programa, así que estamos a su completa y entera disposición. Muchas gracias por su presentación, señor subsecretario Eduardo Vergara, de la Subsecretaría de Prevención del Delito de Chile. Y Aixa también muchas gracias por su participación, su presencia y por la disponibilidad de responder preguntas de las personas que nos acompañan en el webinar. Vamos a dar el pase ahora a nuestro último invitado de esta actividad, que es el director del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera en Chile, que nos va a hacer un comentario respecto al impacto de la terapia multisistémica en Chile en un contexto de intervenciones basadas en evidencia para la prevención del delito en niños y adolescentes. Ricardo, por favor. Bueno, buenos días a todos. Gracias Rodrigo y el equipo del BID por la invitación. Un saludo especial al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, al subsecretario Eduardo Vergara. No nos conocemos personalmente, pero hemos trabajado en temas similares por bastante tiempo. Bien, esta invitación yo la agradezco enormemente porque me da la posibilidad de compartir algunas ideas sobre los programas que tienen efectividad en política pública en Chile, en general. Tuve la oportunidad también de participar de uno de los estudios que señala el subsecretario, el que estuvo a cargo de la Fundación Paz Ciudadana en convenio con la Universidad de la Frontera que entregó las primeras evidencias respecto de la efectividad de MST en Chile y por lo tanto conozco desde dentro los procesos de investigación o los modelos que se han desarrollado para el análisis de este resultado y considero que son metodológicamente muy bien construidos. Tal como dice el subsecretario, de 15 países en los que se implementa actualmente MST en el mundo, Chile sería el país más distinto. Esto es evidente porque la mayoría de los otros países se encuentran dentro de los países de mayor nivel de desarrollo socioeconómico y con estados mucho mejor, más fortalecidos que el nuestro y con mejores políticas sociales. En este caso, la implementación de MST en Chile desde el 2012 en adelante, ya tenemos una década, yo considero en lo personal que ha sido un tremendo acierto de la política pública chilena porque cambió el modelo de gestión de los programas. MST es un programa que exige adherencia al modelo, a los terapeutas, a los que participan de la intervención, cosa que en Chile no se exige en ningún programa de tratamiento. Y al exigir adherencia al modelo de tratamiento se exige también especialización. Y esa especialización la provee el mismo sistema. Es la SPD la que ha implementado desde el principio las estrategias de formación y supervisión apegadas evidentemente a lo que las orientaciones de MST señalan. para que se cumpla con los estándares de calidad de la intervención requerida. Y en ese sentido también cambia la lógica de financiamiento de los programas de intervención con infancia vulnerable en Chile en general. que es un subsidio a la oferta. Lo que se financia en este caso aun cuando el subsecretario señale que los costos son muy altos es la calidad porque se está financiando equipos completos que cumplen con una tarea con ciertas exigencias de cobertura en territorios específicos donde se verifica que está presente el problema. y esa es la ampliación que el actual gobierno está proponiendo también que me parece fantástico porque los resultados que se obtienen son sin duda buenos resultados. En ese sentido al financiarse la oferta al financiar los equipos especializados que brindan una atención de calidad que se asegura el resultado que es lo que nos muestra la evidencia internacional lo que estamos haciendo es darle continuidad a la intervención o por lo menos generar condiciones de mayor continuidad porque en la tradición de la política de infancia que ha tenido el Servicio Nacional de Menores lo que se hace es subsidiar la demanda se paga por atenciones y eso es muy complejo porque nunca eso ha permitido asegurar la continuidad de los equipos la calidad de la intervención y menos la adherencia a un modelo o el logro de los resultados lo que estamos evaluando permanentemente son atenciones y por lo tanto solo indicadores de proceso y en este caso MST como estructura como modelo que se ha validado internacionalmente no solo tiene una estructura de atención específica sino también tiene incluye los indicadores de resultados y el seguimiento de esos resultados de manera continua cosa que no aparece en el resto de los programas ese es una tremenda ventaja yo eso lo destaco enormemente y creo que es el gran acierto de la política pública chilena en materia de prevención más aún en materia de prevención del delito mi trabajo académico en gran medida ha estado referido al desarrollo de modelos de intervención con adolescentes infractores de ley conozco el tema lo conozco bastante en profundidad y sé lo difícil que es lograr resultados en este ámbito así que poder implementar un programa que logra resultados ya es un tremendo avance sin embargo tiene algunas restricciones algunas se deducen de las evaluaciones de manera directa y otras tienen que ver con la propia definición del modelo la gran fortaleza que tiene MST que es trabajar en el entorno familiar es trabajar en terreno con terapeutas que están disponibles 24 horas los 7 días de la semana y en periodos intensivos de trabajo durante 3 meses es lo que asegura el resultado pero para eso se requiere que exista una familia que esté disponible para formar parte del tratamiento que sea receptiva al tratamiento porque si hay refractación y eso lo señala el modelo de entrada si no hay acogida al equipo a la intervención terapéutica evidentemente no califica para ser atendida y en muchos casos de delincuencia más avanzada o más persistente en adolescentes chilenos o no hay familia o la familia no está tan claramente definida o no está disponible definitivamente para ser sujeto de atención por lo tanto por definición hay un grupo que presenta mayor complejidad conductual que va quedando excluido de la posibilidad de intervención en este programa y para el cual obviamente no tenemos oferta en este momento vigente en Chile esto no es precisamente la realidad de los otros países en los cuales se implementa MST porque no solo existe mayor estructuración social en los países con mayor nivel de desarrollo económico vemos todo el norte de Europa implementando este modelo vemos Australia también vemos a Canadá y Estados Unidos si bien tiene población vulnerable incluso población latina los principales resultados de MST no están dados en esos entornos los principales resultados están dados en estados que tienen mayor población anglo y por lo tanto esta configuración particular es Chile por primera vez el que entrega las evidencias pero no abarca a un porcentaje importante de la población adolescente que si tiene condiciones que requerirían una prevención temprana y para lo cual también existe evidencia actualmente que nos permite saber que se debería poder hacer el programa los demás los otros dos programas de lazos también atienden a adolescentes en condiciones convencionales podríamos llamar porque trabajan a partir de la escuela y este grupo de chicos suelen ir dejando o abandonando la escuela tempranamente y por lo tanto tampoco son accesibles por esa vía y el otro factor que quizás es complejo también en la implementación chilena tiene que ver precisamente con los costos porque comparativamente en Chile este es el programa más caro para la intervención con infancia pero evidentemente es el más caro porque se está comparando con los programas que gestiona SENAME que no exigen ninguna especialización para los profesionales de hecho gran parte de los profesionales que intervienen en casos muy complejos incluso de victimización como podrían ser los casos de reparación de maltrato grave son profesionales recién titulados que no tienen una formación especializada y que están disponibles para trabajar por la mitad de la remuneración que trabajan los terapeutas especializados de MST ese es un muy mal modelo porque ese modelo no solo no obtiene resultados sin ni siquiera ser un modelo porque no hay un modelo de tratamiento detrás no hay evidencia que respalde trabajar de esa manera pero no solo no entrega evidencia de resultados sino que produce resultados negativos termina siendo hiatrogénico a la larga porque hay alta rotación incluso quizás una de las principales dificultades detectadas en el programa MST también ha sido la rotación de los terapeutas porque si bien comparativamente tienen un buen estándar de remuneración tampoco es un gran estándar para la gente que tiene más alta especialización y cuando se logra esa especialización evidentemente esos profesionales van a buscar mejores horizontes para obtener un nivel de ingreso que sea compatible con la calidad de vida que se espera para un profesional especializado así que ahí está el otro nudo crítico si bien hay que abaratar costos yo no dudo que esos costos tienen que ir por otras vías no por la vía de las remuneraciones de los terapeutas que es lo que aparentemente es alto costo en Chile y por último creo que la última el último desafío que tiene no el programa Lazos pero si la SPD o quizás también Lazos es generar programas que brinden cobertura aquí el grupo de niños y adolescentes que están no siendo cubiertos en este momento y que son los que generan trayectorias delictivas persistentes durante la adolescencia a partir de los estudios que me ha tocado participar no solo el de validación de MST sino que múltiples otras investigaciones con esta población hemos logrado determinar que existen distintas formas de delincuencia tres en particular tipos grandes tipos en la adolescencia una que es transitoria otra que es persistente y otra que es compleja o sea que requiere incluso intervenciones mucho más especializadas la delincuencia que está abordando fundamentalmente MST en este momento es la transitoria y parte un porcentaje relativamente pequeño de la delincuencia persistente la delincuencia persistente es aquella que desarrolla trayectorias más tempranas y que trascienden o traspasan la adolescencia cronificándose como comportamientos estables a través del tiempo y allí hay características o riesgos tanto contextuales como personales que ya están identificados y que perfectamente permiten generar intervenciones que sean diferenciadas y especializadas en esa población y que por lo tanto garanticen mejores resultados yo creo que prevenir el desarrollo de esas trayectorias sería tremendamente valioso y posible además en nuestro país el nuevo servicio de realización social juvenil si ha apostado por modelos basados en evidencia si ha apostado por un modelo único para aquellos que ya son sancionados penalmente población que ya no es atendida por MST porque es un programa de prevención del delito pero para que ya sean sancionados tienen que haber partido antes y ahí es donde tenemos el gran problema porque un porcentaje importante de los chicos que están ingresando en este momento al mundo delictivo no está siendo atendido por ningún sistema bueno eso puedo comentar yo creo que la oportunidad que nos brinda el BID de dar a conocer una experiencia realmente exitosa y que ha ocurrido en Chile desde hace más de 10 años es una tremenda oportunidad también para compartirlo con el resto de América Latina evidentemente los costos son altos el compromiso político que tiene que tener el Estado y un gobierno en particular para implementarlo es muy alto los resultados son positivos nosotros tendríamos posiblemente una realidad mucho más negativa en Chile si es que no se hubiese implementado MST en este momento pero todavía nos quedan desafíos creo yo excelente Ricardo doctor Pérez Luco muchas gracias por su comentario efectivamente con este modelo con esta práctica efectiva el gobierno chileno ha conseguido estructurar un modelo de prevención social del comportamiento de infracción a la ley en adolescente que funciona va más allá de ser informado por la evidencia sino que tiene evidencia también documentada a nivel local en Chile y en ese sentido claramente estamos convergiendo en que hay un progreso significativo que está en línea de lo que el banco intenta promover a través de la plataforma de evidencias que busca hacer más disponible y más fácil de acceder información respecto a los resultados de las prácticas que se implementan para prevenir la violencia a escala global entonces dentro de ese contexto y entendiendo además que la terapia multisistémica y el sistema lasos son políticas que han logrado mantenerse y avanzar aún en contextos de cambio de administración del gobierno claramente hay un avance significativo y todos estos comentarios y desafíos que nos trae el doctor Pérez Luco desde su rol como académico como investigador y experto en estos temas que viene desarrollando formación y toda una agenda de investigación científica en Chile hace más de 12 o 15 años aproximadamente nos dan luces respecto de cómo podemos complementar el trabajo que se ha hecho hasta ahora y cómo podemos mejorar el sistema incluyendo a nuevos grupos vulnerables que necesitan atención entonces quiero agradecer la intervención de Ricardo de nuestro académico invitado profesor Pérez Luco ahora tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas ya tenemos algunas que han sido enviadas a nuestro equipo a través del chat del evento voy a dejar dos preguntas para cada panelista para que podamos administrar los tiempos en primer lugar para el señor subsecretario Eduardo Vergara y su equipo tenemos dos preguntas que vienen desde el chat que han sido planteadas por las personas que nos acompañan en el webinar la primera pregunta es si el programa funciona en ambientes donde existen pandillas o grupos criminales que tengan un papel fuerte en los barrios que tengan influencia sobre la dinámica social de los barrios y la segunda pregunta para el señor subsecretario y su equipo es si existe escasez de profesionales a medida que los programas se expanden a más familias cómo se tratan las cuestiones del escalado del programa porque es altamente intensivo requiere formación como nos decía Ricardo requiere disponibilidad 24-7 entonces es un programa que es bastante demandante desde el punto de vista de lo que se espera de los profesionales que son servidores de esta intervención entonces cómo se consigue manejar la escalabilidad sobre la disponibilidad de personal capacitado especializado sobre los costos y dos preguntas también para el profesor Ricardo Pérez Luco son las siguientes primero dado los factores que usted ha ponderado como positivos el hecho que un programa sea estructurado que exista oferta de servicios que esté orientado a resultados ¿qué otros tipos de programa considera que sería relevante desarrollar para complementar ya los resultados positivos que se observan en Chile o como sugerencia para otros países y la segunda pregunta si tuviera que recomendar acciones estatales para estructurar mejor los programas efectivos en prevención de violencia sea para estructurar una implementación de terapia multisistémica o algún otro programa una recomendación para otro país de la región ¿cuáles serían sus indicaciones sus recomendaciones para facilitar un proceso de implementación de programas basados en evidencia que sean potencialmente efectivos para prevenir el delito en adolescentes y en jóvenes ¿sí? Vamos a pasarle la palabra al señor subsecretario Eduardo Bergan y su equipo para poder comentar estas preguntas Muchas gracias Sí voy a darle la palabra también a la directora comentar respecto a la primera pregunta nosotros efectivamente tenemos una participación que desde nuestro punto de vista es importante en cuanto a niños niñas y adolescentes géneros actividades delictuales y lo que se podría considerar otros niveles de criminalidad un poco más organizada pero creo que también es importante destacar que la realidad delictual que tiene Chile en el sentido de presencia de bandillas de bandillas de organizaciones criminales más amplias y grandes como sí es la realidad de otros países de nuestra región es distinta creo que eso es importante mencionarlo porque además efectivamente en el último año ha habido una alza del discurso público en torno al crimen organizado entonces no es que el crimen organizado no exista en Chile si existe pero no es la realidad predominante en lo delictual ni tampoco es donde existe la mayor participación de menores de edad niñas y adolescentes en actividades delictuales entonces creo que es importante contextualizar si por ejemplo en fenómenos tan importantes como el robo violento de vehículos hablando particularmente del robo con violencia hay grupos de menores de edad niños y adolescentes participan en la voz de la cadena y muchas veces son los que van a robar el libro pero después se lo entregan a otros miembros de esta cadena criminal que cumplen otras tareas entonces creo que es importante también destacar esto y hay una participación de niños y adolescentes en agrupaciones de crimen que pueden ser incluso podríamos catalogarlo como crimen más desorganizado que organizado entonces yo creo que es importante eso para contextualizar un poco la realidad nuestra lo que claramente no significa subestimar lo que estamos viviendo pero es importante poner la pelota al piso de cierta manera para ver lo que hablamos y ahí se va a comentar respecto a eso y también el escenario del profesional hola muy buenos días comentar que en general en el país tenemos casos que son bastante complejos que quizás no han sido acomodados a conocer pero tienen que ver con los contextos actuales por ejemplo chicos que son amenazados de muerte o alguien miembro de su familia incluso hemos tenido chicos que han tenido secuestro entonces lo que quiero decir que es interesante que este modelo ecológico se encarga de trabajar con los actores del contexto entonces no son pocos los casos si bien no diría que es masivo donde se ha organizado que la familia migre por ejemplo a otra región ahí hay un traslado que se organiza con los diversos actores para proteger a los integrantes entonces dentro de todo si trabajamos en un contexto que podría llamarse de pandilla pero no a niveles tan extremos como podría expresar la familia de El Salvador pero si agrupaciones y obviamente dentro de este contexto ecológico hay un trabajo que tiene que ver con los grupos de pares o sea es súper importante tratar de modificar el grupo de pares y esta terapia que es intensiva va trabajando con un adulto responsable ahí quería comentarle al profesor Pérez Luco que hemos llegado también a tener casos donde no directamente puede ser el cuidador habitual que es madre o padre sino que otro tipo de cuidadores que pueden ser de la familia podría ser una tía podría ser un abuelo inclusive tenemos casos donde vecinos se han hecho cargo de estos chicos claramente terapia multisistémica funciona con las mayores edades de nuestro target porque nosotros estamos llegando antes de cumplir la mayoría de edad por otra parte comentar que también estamos tomando casos que han tenido condena en nuestro país y que esos ya pertenecen al grupo de sancionados pero particularmente a quienes han sido sancionados para estar en el medio libre entonces ahí últimamente también hemos tenido gestiones para poder trabajar con este grupo porque nos parece interesante en el momento como de su ya reinserción donde ya está el proceso de términos de esta condena ahora sobre los profesionales comentar que efectivamente nosotros tenemos un porcentaje de rotación que diría que no es bajo es alrededor del 30% sin embargo escasez de profesionales por lo menos en este país no tenemos hay un fenómeno acá psicología es una carrera que produce mucho profesional acá en Chile nosotros necesitamos psicólogos clínicos ojalá con algún trabajo en el ambiente comunitario de todos modos hay una selección que es bastante rigurosa y sobre todo el entrenamiento que es lo que se comenta respecto de la calidad se puede además ascender de cargos en la medida que se ha pasado por el anterior el nivel más bajo es el nivel de terapeuta nosotros tenemos a cargo de los terapeutas un supervisor entonces en cada una de las unidades territoriales que trabajamos tenemos un supervisor que tiene alrededor de 3 o 4 terapeutas en el nivel central para supervisar tenemos profesionales que se llaman consultores que han pasado ya por ser terapeutas y supervisoras por lo tanto ya tienen un nivel superior y son capacitados permanentemente ellos revisan todos los casos que están en funcionamiento cada terapeuta tiene alrededor de 5 a 6 casos y en caso de que falle alguno también se le asignan algunos casos al supervisor entonces los consultores en general están revisando un mínimo de 6 comunas o 6 territorios de estos que comentábamos ahora comentar también que algo que sí mantiene el interés en participar por un lado es esta profesionalización constante constantemente están trabajando seminarios en ese sentido el MCT Service de Estados Unidos está en constante capacitación y lo otro tiene que ver con los sueldos si bien son honorarios que acá implica que en este país no estarían teniendo previsión social si la persona lo tiene que hacer voluntariamente ahora un terapeuta está ganando alrededor de 2.104 dólares y los profesionales del mercado como muy bien decía el profesor Pérez Lungo son profesionales que recién van saliendo de las universidades y los sueldos promedios están alrededor de 1.250 dólares entonces sí es un incentivo trabajar para el MCT ya siendo supervisor el sueldo sube bastante a 3.095 dólares y los consultores están alrededor de los 3.700 dólares entonces sí es atractivo además justamente que se haya transformado una política de Estado ha hecho que si bien los convenios son anuales las personas tienen continuidad nosotros tenemos profesionales que llevan más de 8 años trabajando entonces hay un interés y lo que quisiera también mencionar se refiere a que en los territorios junto con las entidades de seguridad se gestionan planes de seguridad planes de seguridad que significa entrar a los territorios y en eso diría que nuestros profesionales son bastante comprometidos con las familias son muy respetados en el territorio y esos planes de seguridad se armonizan incluso con carabineros pero particularmente con las unidades de seguridad de los municipios entonces este tipo de accionar que tiene todos los aspectos de la terapia particularmente los cognitivos conductual desde el modelo ecológico también incorpora aspectos que son muy de la línea de los comunitarios conocedores del territorio y conocedores específicamente de quienes están en el territorio entonces son profesionales que no están encerrados en su box y que van a acudir y que incluso toman la tarea como algo que si algo falla tiene responsabilidad el modelo que los instala y tiene responsabilidad de profesional muchas gracias señor secretario Eduardo Vergara Aixa por sus respuestas y comentarios vamos a pasarle la palabra al profesor Ricardo Pérez Luco para responder las preguntas del público por favor muchas gracias lo primero comentar que concuerdo plenamente con la caracterización que hace el subsecretario del proceso o desarrollo que ha tenido la delincuencia en Chile a diferencia de otros países latinoamericanos evidentemente Chile además es un país que tiene un estado bastante más fortalecido que varios otros países que presentan niveles de desorganización social y de complejidad de violencia y delincuencia mayores y en ese entendido y dada la experiencia que tenemos y la estructura de los servicios que puede proveer Chile respondiendo a la primera pregunta que otros programas serían necesarios yo creo que Chile tiene una oferta programática muy buena en este momento o ha tenido muy buena en relación a otros países pero que no necesariamente ha obtenido los resultados que se esperan sobre todo los programas que se han ido implementando para infancia vulnerable hay ciertas características de los adolescentes que delinquen y que se inician en la delincuencia que son características también de los de los niños y adolescentes que presentan vulneración de derecho un porcentaje de ese grupo es el que más persiste posteriormente en comportamientos desadaptativos y eso tiene que ver también con el fracaso de muchas políticas públicas con la incapacidad que hemos tenido para resolver las necesidades del desarrollo en el momento en que se presentaron institucionalmente hablando si pensamos en implementar nuevos programas de prevención tal como nos mostraba en la plataforma Rodrigo al principio hay programas que están referidos a prevención temprana que no existen en Chile que pueden trabajar con niños escolares incluso generando condiciones de autorregulación mejores del comportamiento disruptivo fortaleciendo o interviniendo tempranamente en los recursos personales y del contexto para que logren niveles de adaptación y ajuste a los entornos de socialización formal tempranamente porque en la medida que empiezan a desengancharse ese es el concepto a despegarse del proceso de socialización normal empieza a aparecer con mayor probabilidad en los comportamientos desadaptativos incluso los internalizantes no los no los internalizantes que es el comportamiento delictivo aquellos que son autodestructivos que posiblemente no los vemos porque no cometen delitos porque no son el grupo más visible o más o que genera más impacto social yo creo que de todas maneras hay que ir por pasos creo que la infraestructura que ya tiene implementada la subsecretaría de prevención del delito cuya función no es trabajar los problemas de vulneración de derechos sino que prevenir el delito y en eso yo soy bastante claro hay ámbitos de competencia también distintos creo que esa infraestructura incluido MST permite generar condiciones para ir avanzando en atender aquellos otros grupos que presentan problemas y que no están siendo cubiertos por la política de prevención me refiero precisamente a aquellos que desarrollan una delincuencia más persistente si bien yo reconozco que MST ha logrado acceder a algunos casos que están dentro de ese entorno la gran mayoría de ellos no son asequibles por diversas razones y en la evaluación que hicimos en 2017 eso fue eso se observó claramente también a partir de los criterios de inclusión en el programa yo creo que sin embargo sin cambiar el modelo se puede generar un modelo complementario o un programa complementario a lo que tiene MST actualmente con un modelo también ecológico también de intervención comunitaria ecosistémico en general pero con una evaluación más multidimensional no solo la evaluación de riesgos que si bien es importante es necesaria no nos permite observar otras condiciones o condicionantes del comportamiento desadaptativo y tampoco los recursos con que cuenta el adolescente y con esa nueva evaluación posiblemente podríamos acceder a otros a otra población y la función de prevención sería bastante más efectiva por el rol que cumple claro es una exigencia adicional porque además la estructura de costos también es alta y eso es parte del éxito de MST y respecto a facilitar la implementación de este programa y otros programas en América Latina yo creo que también lo que nos señala Eduardo Vergara respecto de las diferencias en las realidades latinoamericanas hay que considerarlas yo creo que es posible implementar soluciones basadas en evidencia en todos los países pero hay que hacerlas paulatinamente y el primer paso sin duda creo yo es la especialización de los profesionales que van a trabajar en el área lo primero que tiene que ocurrir es que los equipos técnicos que trabajan con estas poblaciones empiecen a comprender el fenómeno en su complejidad con las evidencias que existen que las instituciones que hacen investigación levanten datos para la caracterización del fenómeno y que se empiecen a usar instrumentos de evaluación que tengan validez ecológica en el terreno en el territorio yo creo que por ahí partimos personalmente estoy implicado en un proceso de transferencia hacia México del modelo con que trabajamos nosotros y es un proceso muy lento pero que va dando luces paulatinamente creo que esto es posible es más posible desde América Latina hacia el resto de América Latina por las similitudes culturales que desde los modelos que ya están validados en los países de mayor nivel de desarrollo en general creo que la experiencia que vamos acumulando los latinoamericanos nos permite y creo que nos va a permitir resolver también nuestros problemas de buena manera pero hay que usar la evidencia científica eso excelente muchas gracias por sus comentarios profesor Ricardo Pérez Luco si yo solo quisiera agregar un par de pequeños comentarios es un tema complejo muy interesante del cual podríamos hablar muchas horas por restricciones de tiempo nos fuimos concentrando en algunas prácticas en particular y bastante en la terapia multisistémica sin embargo recordar también que como mencionó el subsecretario de prevención del delito de Chile Eduardo Vergara el sistema LASUS es un sistema comprensivo de prevención de la violencia que está íntegramente basado en evidencia científica y este modelo además de la terapia multisistémica que ya es un componente muy fuerte muy intensivo y muy efectivo tiene un componente de evaluación de casos que incluye herramientas informadas por evidencia empírica para conseguir tomar mejores decisiones de priorización de casos que desde luego que es un tema que eventualmente podría complementarse siguiendo las orientaciones del profesor Pérez Luco sin embargo en las condiciones de funcionamiento actual ya ha demostrado ser un sistema bastante efectivo y eficiente sin perjuicio de que tenga un potencial de desarrollo en el cual se podría seguir avanzando y eso hace también que el sistema LASOS íntegramente como política tenga evidencia de efectividad acumulada hasta hoy y también tiene un segundo componente de intervención además de la terapia multisistémica que es el sistema triple P cierto el programa triple P que tiene distintos niveles de intensidad tiene cinco niveles de intensidad que pueden desplegarse en el territorio sabemos que el gobierno chileno tiene una relación muy buena con triple P con los desarrolladores del programa hay mucho contacto y mucha convergencia en la valoración positiva de la evidencia científica para la formulación de políticas públicas entonces si ustedes miran la experiencia de triple P solamente hay triple P tiene su propio repositorio de evidencia científica donde tiene más de 100 evaluaciones que dan cuenta de la efectividad que tiene en distintos países en distintos ámbitos de prevención social de violencia al punto de que ha llegado a ser recomendado por las Naciones Unidas como una política de prevención de violencia entonces quería digamos complementar esa información para reiterarle a nuestro público que pusimos el foco en la terapia multisistémica porque es un caso tremendamente interesante que a pesar de las diferencias culturales consiguió tener una aplicación exitosa en Chile pero que es parte de un sistema que es el sistema LASO que tiene otras prácticas basadas en evidencia y a su vez el sistema LASO no es algo que ocurre de la noche a la mañana como un capricho sino que responde a un entorno institucional que progresivamente ha ido avanzando hacia integrar más y mejor conocimiento científico en sus prácticas de prevención y eso explica por ejemplo que el equipo del profesor Pérez Luco en la Universidad de la Frontera haya accedido a recursos de investigación para diseñar un programa basado en evidencia científica chileno que es producción nacional entonces hay muchos elementos de acceso a la información de integración al conocimiento de liderazgo político de capacidad técnica que van conformando un panorama institucional de mayor capacidad que permite integrar este tipo de prácticas a la gestión regular de las políticas públicas entonces yo bueno por el tiempo es un tema muy interesante que podríamos dedicarle mucho más tiempo pero por el tiempo programado del webinar quiero darle las gracias a nuestros panelistas que han participado en este primer webinar del ciclo formativo de evidencia en seguridad y justicia invitar a todos los participantes a inscribirse en los próximos webinars tenemos una serie que van a contar con personas expertas que van a compartir evidencias sobre prácticas que han funcionado o que no han funcionado en nuestra región queremos recordarles yo les voy a compartir ahora aquí en la pantalla para que puedan acceder a un a un código QR porque los participantes de este seminario tienen acceso a una insignia digital del BID Academy que es nuestra área de gestión de conocimiento y capacitación que entrega estas certificaciones digitales por la participación en este tipo de actividades formativas entonces ustedes pueden escanear el código QR y reclamar su insignia por haber participado en este webinar y para conocer su opinión durante las próximas horas van a recibir en su correo electrónico una encuesta de satisfacción para poder tener su retroalimentación respecto a este evento y bueno nuevamente los invitamos a acceder a la plataforma de evidencia en seguridad y justicia el equipo de seguridad ciudadana y justicia del Banco Interamericano de Desarrollo en general está disponible para atender comentarios consultas y para apoyar a los gobiernos sea a nivel nacional como a nivel local para avanzar en este proceso de ir incorporando y ir facilitando el proceso de incorporar prácticas basadas en evidencia científica en las políticas o programas de prevención de la violencia les agradecemos les agradecemos la participación en este encuentro y les dejamos invitado al próximo webinar el segundo de la serie que es el título es que ha funcionado para prevenir la violencia contra las mujeres se va a realizar el 16 de mayo a contar de las 10 horas horario del este cierto a la misma hora en que inició esta actividad y vamos a contar con la presencia ya tenemos confirmado algunos algunas invitadas muy muy interesantes tenemos a la comisaria Angelina Ferreira que es directora nacional de políticas de género del ministerio del interior del Uruguay de la república oriental del Uruguay nos va a acompañar también Zahida Gabriela Gatti que es directora nacional de políticas de género del ministerio de seguridad de Argentina Andrew Morrison experto internacional en violencia contra las mujeres y nuestra colega Norma Peña que es especialista sectorial senior de nuestro equipo en prevención de violencia y que ha venido digamos inclinando su agenda de trabajo al ámbito de la violencia de género la equidad la atención de grupos LGBTQ y la agenda de prevención de la violencia contra la mujer y basada en género específicamente entonces esperamos contar con su presencia les agradecemos la participación muchas gracias y que tengan un muy buen día nos vemos muchas gracias por la invitación hasta luego muchas gracias